Un abrazo inmenso para todos los que durante este tiempo tan pero tan duro hemos puesto la palabra, hemos puesto el cuerpo en cada lucha y que hoy nos merecemos celebrar así como estamos en la calle con nuestros alumnos, con la comunidad, con compañeros docentes de todo el país. Compartiendo y abrazando a nuestros estudiantes en una jornada de recreación donde vamos a compartir el almuerzo, hemos compartido el desayuno porque el juego, la recreación, el abrazo, la ternura son parte de los derechos que se tienen que garantizar, que los tienen que garantizar acá en la Casa Rosada. Necesitamos que esté la ley de emergencia alimentaria y que nuestros pibes coman todos los días con sus familias y en su casa y estén en la escuela. Gracias por ver el video. En el día de hoy, Día del Maestro, en este abrazo inmenso a todos y todas las maestras, a los que mantienen la escuela pública de pie a los que vamos a garantizar otra vez escuela pública como un derecho social otra vez escuela pública de pie, otra vez la alegría y el orgullo de enseñar y de ponernos un guardapolvo blanco. A todos ellos un abrazo enorme. ¡Viva la escuela pública! ¡Viva la unidad de América Latina! Queremos que los chicos coman todos los días para que puedan aprender, para que puedan estudiar y que ese conocimiento lo utilicen no solamente para el desarrollo individual o la movilidad social, sino que aporten a la transformación de este país construyendo una sociedad democrática igualitaria. Donde está la escuela está la patria y ahí hay un maestro construyéndola todos los días. Para todos, para todas, la que construyen cada día esta escuela argentina que enseña, resiste y sueña feliz día, feliz día también a nuestros pibes y pibas de la patria que se merecen la mejor educación.